Hola, mi nombre es Claudia Merino Muñoz, tengo 35 años. Bueno, yo estoy casada con Mauricio, llevamos ya 16 años de matrimonio y tengo tres hijos maravillosos. Tengo a Bárbara de 15 años, a Mauricio de 10 y a Maite de 3 años. Vivo en la séptima región, en la ciudad de Linares. Soy profesora de enseñanza básica y tengo cáncer. Hace tres años atrás, mi vida cambió radicalmente. Después de tener a mi tercera hija, Maite, al mes de tenerla, empecé a sentir molestia en mi brazo derecho y acudí al doctor y una mamografía indicó que tenía un cáncer de mama avanzado, un tumor de 10 centímetros. Decidí que esto estaba fundamentado en un cambio de vida, pero que yo tenía por quién pelear en la batalla. Porque si hay algo que no tolero es causarle daño a los que me quieren. No solo mis hijos, mi esposo, mi madre, mis hermanos. Me dieron una expectativa de tres meses de vida. Y lo estaban haciendo primeramente por esa hija que dependía en un 100% de mí. Al salir de ese hospital, Mauricio tomó mi mano y todas las bolsas de medicamentos que yo llevaba en ese entonces para la quimio que iba a comenzar, la botó al suelo. Y me dijo que todo lo iba a perder tal vez, económicamente hablando. Pero si me perdí a mí, a su esposa, a la madre de sus hijos, no me iba a recuperar nunca más. Y que él tenía una hora médica para la Fundación Arturo López Pérez al otro día. Y desde que pisé esa clínica, mi vida cambió. En dos semanas estaba operada y supe lo que era disfrutar, de ver los dientes de Maite, de disfrutar de su cumpleaños, porque justamente en mayo cumplí tres años con esta enfermedad. Peleando la batalla y luchando y diciendo que sí se puede. Porque he sabido lo que es tener un cáncer de hueso a la médula espinal. He sabido lo que tener un cáncer a las costillas, a las caderas. Y fue en el cáncer de cerebro donde pensé que mi historia había cambiado. Y golpeé las puertas en Fundación Arturo López Pérez nuevamente y les pedí que me ayudaran. Porque con la ayuda de ellos ya había peleado muchas circunstancias, muchos cánceres. Y tienen el convenio con el más prestigioso hospital de oncología en Francia. Y ahí fue enviada mi ficha clínica. Me siento privilegiada de ser paciente de Arturo López Pérez. El cáncer para mí ha sido el motor que ha cambiado mi vida. Quien me enseñó a agradecer hoy el estar, el ser parte como madre, como profesora, como hija. Y mientras tenga que pelear esta batalla, van a estar las personas que amo y va a estar lo más importante, Dios en mi corazón. No tengo miedo a la muerte, pero sí a lo que le tengo miedo es a causar dolor. Es a tener que decir que nuevamente me encontraron otro cáncer. Por eso hoy día hago hico de esta realidad. Porque existen muchos pacientes a los cuales le dicen no hay nada más que hacer. Pero un enfermo de cáncer hoy necesita tener donantes. Gente generosa que colabore. Porque el mañana no nos pertenece. Porque tu vida cambia en un minuto. Pero si existen donantes generosos que colaboren con Fundación Arturo López Pérez, nos ayudan a personas como yo a pelear esta batalla. Fundación Arturo López Pérez te invita a ser una ayuda para los enfermos de cáncer. Fundación Arturo López